Estamos ahora en contacto con el arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati, quien está a través de un móvil desde su casa y le agradecemos, Monseñor Esati, por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Monseñor. Muy buenas tardes. Monseñor, bueno, ¿cómo recibió esta noticia? ¿Lo sorprende? ¿Cuál era el recuerdo? ¿Cuál es el recuerdo que tiene usted de su último encuentro con el Papa Benedicto XVI? Por supuesto, la noticia me tomó de, así, muy sorprendido. Sin embargo, no imprevisto. Yo le tengo un cariño enorme al Papa Benedicto. Él ha sido muy bondadoso conmigo, ha tenido mucha confianza también conmigo. Me nombró arzobispo de Concepción y después arzobispo de Santiago. Y con él he tenido siempre una relación, yo diría, muy fraterna, más todavía una relación filial. Esa confianza que él sabía poner, que sabe poner en las personas, lo ha hecho acreedor también del cariño de mucha gente. Recuerdo haber compartido con él momentos no fáciles. Por ejemplo, cuando, después que me nombrara visitador de la Congregación de los Legionarios de Cristo, le entregué el resultado de esa visita. Compartí con él el dolor de esa situación. Y sin embargo, siempre lo he visto también sereno, cariñoso y acogedor. El último encuentro que he tenido con él ha sido el 12 de diciembre de este año. Se celebraba en Roma un congreso que celebraba el aniversario de una exhortación apostólica escrita por el Papa Juan Pablo II, la Iglesia en América. Y tuve la ocasión de verlo en dos oportunidades. En primer lugar, el día domingo 9, y lo vi cansado. Había estado el día 8 de diciembre en Roma presidiendo la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y esa tarde lo vi bastante cansado. Pero el miércoles siguiente, cuando pude saludarlo personalmente, lo vi muy bien. Le recordé que lo habíamos invitado a Chile al final de la Jornada Mundial de los Jóvenes. Y también en esa oportunidad me repitió lo que el Secretario de Estado me había mandado decir por escrito. Está en las manos de la Providencia. Dios dirá, veremos si la salud me da para eso. Monseñor, usted hablaba respecto a momentos que no fueron fáciles, que tuvieron que compartir junto a Benedicto XVI. ¿Cuánto cree usted que influyeron esos momentos tan difíciles por los que tuvo que atravesar el Papa en su decisión? No, yo creo que lo que decidió justamente el Papa presentar la renuncia es la conciencia libre y madura de su responsabilidad como jefe de la Iglesia. Creo que la renuncia del Papa obedece solamente a un motivo. El deseo de servir, el deseo de servir bien a la Iglesia, el deseo de no impedir que el crecimiento del reino de Dios en el mundo estuviera condicionado por su estado de salud. Yo creo que él ha enfrentado también las dificultades con una altura muy grande, con un espíritu muy fuerte y también con una conciencia de su deber de pastor que realmente nos ha llenado también de fortaleza a todos nosotros. Monseñor, usted también hablaba de estos momentos difíciles en que a usted le tocó colaborar con el Papa Benedicto XVI cuando lo nombró visitador de la Congregación de los Legionarios de Cristo. ¿Cómo calificaría usted la labor del Papa? ¿Fue su sello la lucha contra la pedofilia, contra la pederastia de la Iglesia? ¿Se le va a recordar por eso y cómo ha sido esta lucha? A ver, yo creo que el Santo Padre va a ser recordado como un maestro de la fe, como un hombre de sabiduría, de sabiduría teológica, de sabiduría espiritual, de sabiduría pastoral. Un hombre de una lucidez extraordinaria en el campo de la teología, pero también un hombre de mucha fortaleza en el campo de lo que es el anuncio de Jesucristo en el contexto del mundo cultural de hoy. No hay que olvidar que los tres documentos fundamentales del Papa se refieren justamente a lo que es la presencia de Dios que es amor en el mundo, a la presencia de la esperanza que anima la vida de los hombres y a lo que significa la verdad en la caridad y la caridad en la verdad. Esos tres documentos fundamentales del pontificado del Papa Benedicto XVI es su gran obra. Que le haya tocado también en forma accidental luchar en contra de este mal, sin duda alguna, es un mérito grande de verdad, de amor a la verdad, de coherencia del Santo Padre. Creo que también, sin duda alguna, esta decisión suya ha marcado la vida de la Iglesia de estos tiempos, porque la verdad es la que nos hace libre y la verdad en la caridad es el camino que Jesucristo nos ha enseñado y que el Papa ha recalcado con su testimonio de vida y también con su doctrina. Pero, ¿usted cree que ese es un camino sin retorno para el Vaticano? ¿La manera en que enfrenta esos temas tan dolorosos como la pedofilia al interior de la Iglesia? ¿Cree usted que va a ser una tendencia que se va a mantener con quien venga a conducir a la Iglesia? Por supuesto. Es que se lo pregunto porque marcó un precedente la manera en que Benedicto XVI había tratado estos temas, a diferencia de, por ejemplo, lo que había hecho antes Juan Pablo II, ¿no? No, no esa diferencia, porque las condiciones con las cuales Juan Pablo II conoció o no conoció, la realidad era muy diferente a la que le tocó enfrentar al Papa Benedicto XVI. ¿Tenía más información, cree usted, de Benedicto XVI? Tuvo la posibilidad de tener más información, lo mismo que nos pasó a cada uno de nosotros. Sin duda alguna, hasta que yo no llegué a ser arzobispo de Santiago, no conocía las cosas que habían sucedido en Santiago. Y por consiguiente, mi manera de actuar ha cambiado desde que tuve conocimiento de los hechos. Y eso le corresponde también en gran medida a lo que el Santo Padre ha realizado. Y también, claro, es una diferencia en cuanto a las capacidades. Benedicto XVI asume en plenas capacidades, capacidades que estaban disminuidas en el último tiempo con Juan Pablo II. Le quiero preguntar si el Papa Benedicto XVI ha conocido de los casos de abuso más emblemáticos de la Iglesia chilena. Por supuesto que lo ha conocido. El día que inició el año de la fe coincidió con el momento en que el mismo Papa había firmado el decreto que pedía al obispo de Iquique de la renuncia a su cargo. Y en esa mañana el Papa me dijo, muy emocionado, yo estoy con la Iglesia de Chile, rezo por la Iglesia de Chile y acompaño a la Iglesia de Chile en su caminar. Por supuesto que estaba muy al tanto de todos los hechos, muy consciente y también con mucho dolor por lo que había sido justamente una situación sumamente complicada para nuestra Iglesia. ¿Cree usted que el proceso de sucesión de Benedicto XVI, ahora lo que comienza en esta nueva etapa, se va a llevar adelante de forma unida al interior de la Iglesia o puede generar algún tipo de divisiones quizás o disidencias? No, ni divisiones ni disidencias. La elección de un Papa es hacer un discernimiento a la luz del Espíritu de lo que la Iglesia de este tiempo necesita y del pastor que para esas necesidades el Espíritu quiere suscitar en medio de la Iglesia de Dios. Naturalmente puede haber opiniones diversas sobre las capacidades de quienes están llamados a suceder al Papa Benedicto XVI. Pero nunca eso significa división, ruptura de la comunión, que es el don más grande que hemos recibido del Espíritu y que el Espíritu garantiza para su Iglesia con su presencia y con su obra. La Iglesia no es un grupo de hombres políticos que buscan intereses personales. La Iglesia es el pueblo de Dios, regida por los sucesores de los apóstoles, guiada sobre todo por el buen pastor que es Jesucristo, y la tarea de todos, de los cardenales en este caso, que deberán discernir el bien de la Iglesia, será justamente la de obedecer al Espíritu en las indicaciones que les ofrecerá con su gracia para que el próximo pontífice de la Iglesia católica sea el hombre que Jesucristo quiere para su Iglesia en este tiempo. Monseñor, ¿el Papa podría en este tiempo que tiene de aquí, el 28 de febrero, en un consistorio crear nuevos cardenales? Monseñor, ¿qué opciones ve para que el próximo, el sucesor del Papa DNI, sea una persona de América Latina? Se dice que América Latina tiene el 42% de los católicos y que podría ser un Papa de estas tierras el próximo sucesor de Benedicto XVI. ¿Es una realidad o entra en el terreno de las especulaciones? También se ha hablado de italianos como Monseñor Scola o el mismo Secretario de Estado. Sí, son solamente locuraciones. Que el Papa futuro sea africano, asiático, europeo, latinoamericano, norteamericano, es muy secundario. Lo importante es que va a ser el sucesor de San Pedro, aquel que está llamado a regir a la Iglesia, guiándola por los caminos de este tiempo a la luz del Evangelio del Señor. Ahora, respecto al futuro, digamos, de Benedicto XVI, ¿usted cómo imagina el rol del Papa cuando ya deje de serlo, efectivamente, una situación que es inédita? El mismo lo define en el anuncio que hizo esta mañana. Dice que va a seguir sirviendo la Iglesia a través de la plegaria. El Papa quiere dedicar el tiempo de vida que el Señor le regala a servir a la Iglesia con el medio mejor que existe para poderla servir. Y que es justamente vivir en comunión con el Señor, el Señor intercediendo constantemente para que la Iglesia pueda cumplir la gran misión que Jesucristo le ha confiado, la de anunciar la liberación que viene de Jesucristo y la comunión que estamos llamados a construir entre todos los hombres y mujeres de este mundo. Pero va a ser una figura bastante especial porque el Papa va a poder, Benedicto XVI, Cardenal Ratzinger, va a seguir en contacto con sus amistades, no se va a recluir. Entonces, ¿eso podría representar algún problema para su sucesor o usted no lo ve así? Bueno, conociendo de cerca la personalidad, la espiritualidad, la vida santa del Papa Benedicto, es imposible pensarlo en esa actitud. Yo lo pienso como él lo ha dicho, en oración, reflexionando. Ojalá que nos pueda seguir regalando algunos libros, fruto de su sabiduría, como lo que ha hecho justamente hace poco, antes de Navidad, regalándonos el último tomo sobre la vida de Jesús que se refiere a su infancia. Monseñor, lo invito a que hagamos un alto en esta entrevista, en esta transmisión especial de CNN Chile, para analizar esta renuncia del Papa Benedicto XVI. Vamos a volver de inmediato para seguir conversando junto a usted sobre este tema. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en este programa especial, luego del anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI, un hecho histórico, una noticia importante, pero sobre todo un hecho histórico que no se había visto en siete siglos, y por eso estamos conversando con el arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati, sobre esta renuncia del Papa Benedicto XVI. Monseñor, continuamos con usted. Queríamos preguntarle sobre el legado del Papa Benedicto XVI a Chile. Nos regaló, entre comillas, nos regaló un santo, San Alberto Hurtado. ¿Cuál es el vínculo que conecta a Benedicto XVI con nuestro país? En todas las oportunidades que tuve ocasión de hablar con el Santo Padre, al final de la conversación me hacía siempre algunos recuerdos. El recuerdo de su venida a Chile cuando era cardenal. El recuerdo de un sacerdote, profesor del Seminario de Santiago, español de nacimiento, que hizo su tesis con el profesor Ratzinger, y lo definía como un gran intelectual. Y finalmente siempre terminaba su conversación preguntándome por la salud del Cardenal Medina y enviándole cordiales saludos. Naturalmente, los recuerdos de Chile para el Papa estaban ligados también a la canonización de San Alberto Hurtado, una celebración tan hermosa en la Plaza de San Pedro, tan llena de vida, y que conmocionó profundamente al Santo Padre por el testimonio de fe de nuestro pueblo y por la gran estatura espiritual del Padre Alberto Hurtado. Por consiguiente, conservaba de Chile siempre un recuerdo muy cercano. Nos conocía ya en forma muy personal, de tal manera que todas las veces que los saludaba o en alguna audiencia privada o pública, la primera cosa que me decía era siempre un poco la misma. ¿Cómo está Chile? ¿Cómo va la Iglesia en Chile? De tal manera que podríamos decir que el Santo Padre tenía para nuestra patria, para nuestra Iglesia, un rincón muy especial en su corazón. Lo invité hace un año atrás a que con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud pudiera visitar nuestra patria. La primera vez que le mencioné la posibilidad, se sonrió y me dijo, bueno, habrá que ver, porque mi edad es avanzada y usted sabe que a esta edad uno no puede moverse como quiere. Finalmente, cuando le mandé por escrito hace unos seis meses atrás la invitación, a través del Cardenal Secretario de Estado, el Cardenal Bertone, me expresó toda la gratitud por la invitación, me contó que el gobierno de Chile también estaba muy interesado en que él pudiera venir hasta nuestra patria, pero que eso lo dejaba en manos de la Providencia Divina. Así que creo que el Papa no solamente conocía a Chile por el mapa, sino que lo conocía porque había estado entre nosotros como Cardenal y lo conocía también a través de algunas figuras significativas de nuestra patria, un santo, un gran intelectual, un Cardenal que lo había anunciado Papa en el balcón de la Basílica de San Pedro hace ocho años atrás. Ahora, ¿cuál es la participación que va a tener nuestro país en este cónclave? Porque solamente tenemos un Cardenal Elector, ¿no es así? Efectivamente, el Cardenal Elector de Chile es el Cardenal Errazuris por ser un Cardenal que todavía está en la edad establecida por los documentos de la Iglesia y que hacen posible que él pueda participar al consistorio, digamos, y al cónclave. De tal manera que el señor Cardenal podrá participar como Cardenal de la Iglesia y como Cardenal Chireno en el cónclave que elegirá al sucesor del Papa Benedicto XVI. ¿Y cómo es ese proceso? Si usted nos pudiera explicar un poco, Monseñor, ¿cuál es la manera en que se vota efectivamente en ese cónclave? A ver, en primer lugar, el día 28 de febrero a las 8 de la noche, cuando el Papa deje de ejercer su ministerio de obispo de Roma y sucesor de Pedro, se entra en lo que se llama el periodo de la sede vacante, es decir, la sede de Pedro que no tiene el obispo y es allí donde entra en función el Camarlengo junto con el decano del Colegio Cardenalicio y junto con el Vicario del Papa para la diócesis de Roma. Y ahí se va a constituir una comisión de cardenales que deberán estudiar el momento para convocar al cónclave. De tal manera que el cónclave, yo he leído alguna noticia hoy día en los medios de prensa local que decían que el cónclave iniciaría el primero de marzo, no es así. El cónclave no sabemos cuándo va a iniciar, serán justamente el Cardenal Camarlengo, el Cardenal Bertone, junto con el Cardenal Sodano que es el decano de los cardenales y junto con el Cardenal Valdini que es el Vicario del Papa para la diócesis de Roma que junto con otros cardenales de acuerdo a lo que es la Constitución para elegir el nuevo pontífice establecerán la fecha y establecerán las modalidades. Monseñor, cuando resultó electo el Papa Benedicto XVI se habló mucho de que era el Papa de las sorpresas y el Papa que podía ser un Papa revolucionario. ¿Cómo lo definiría usted? Usted me recuerda a una declaración que yo hice justamente el día de la elección del Santo Padre estábamos en Punta de Talca estábamos con el Ministro de Educación el Ministro Vitar analizando la situación de la educación en Chile en abril del 2005 y cuando se dijo que el elegido era el Cardenal Ratzinger muchos quedaron un poco desconcertados pensaban que era un cardenal muy tradicional etcétera y yo recuerdo que la primera declaración que di fue justamente esta el Papa nos va a sorprender y nos va a sorprender muchísimo y efectivamente lo que algunos consideraban como un hombre duro de carácter alemán se manifestó como un Papa dulce cercano amistoso siempre con la sonrisa en los labios quienes pensaban a un Papa conservador se han encontrado con un Papa tan abierto a la cultura de hoy un Papa tan atento a las necesidades de las personas y tan sorprendente en sus decisiones quienes se encontraban con un intelectual frío se han encontrado con un nombre sabio que ha sabido traducir en palabras sencillas conceptos profundos de teología para que pudieran llegar a la gente más sencilla a mí me llamó la atención la primera vez que fui a Roma después de la elección del Papa Benedicto XVI me decían antes los peregrinos venían a Roma para ver al Papa Juan Pablo II ahora los peregrinos vienen a Roma para escuchar al Papa Benedicto XVI y es cuestión nomás de mirar cómo entró en el mundo de los jóvenes cómo desde el comienzo comenzaron a gritarle Benedicto 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 yo tuve la ocasión de estar en el último viaje que realizó en México y al final del día del día domingo cuando el Papa se despedía frente a una cantidad inmensa de jóvenes dijo que nunca había soñado la cercanía tan grande de los jóvenes a su persona y a su ministerio y es que el Papa no representa simplemente un proyecto humano el Papa representa con su palabra con su testimonio un proyecto de vida que es mucho más grande de todo proyecto humano que es mucho más liberador de todos los proyectos liberadores que pueden soñar las personas que se dicen de avanguardia el Papa es mensajero de la verdad y de la vida de Jesucristo esa vida que de verdad y ese amor que de verdad conquista el corazón de la gente especialmente de los jóvenes dos millones dos millones y medio de jóvenes estaban esperándolos en Río de Janeiro para la jornada mundial del próximo julio a lo mejor a lo mejor el Papa pensó que los jóvenes querían a un Papa más joven con más tiempo con ellos y también nos regaló por consiguiente esta disponibilidad de renunciar al pontificado por el bien de la iglesia por cumplir su misión de pastor y para que la iglesia continuara su misión de maestro de verdad y de acompañante cercana del dolor y de la esperanza de los hombres un acto entonces de generosidad y que renueva entonces lo que usted dijo un Papa de las sorpresas y vaya la sorpresa que nos ha dado el día de hoy así es definitivamente Monseñor le agradecemos creo que es la expresión de una gran libertad interior de una gran disponibilidad para que el Señor pueda realizar su obra y un gran testimonio para todos nosotros que vamos avanzando en la edad de saber descubrir hasta que punto el Señor nos pide que sirvamos y cuando el Señor nos pide que nos podamos hacer al lado para que otros puedan continuar mejor que nosotros su obra de evangelización y de salvación Monseñor Ricardo Ezzatti le agradecemos esta entrevista estos minutos que se ha tomado para conversar con nosotros aquí en CNN Chile muy amable muchísimas gracias buenas tardes le agradezco a ustedes le agradezco a ustedes buenas tardes a todos y que el Señor nos bendiga recemos para que pronto la iglesia tenga un digno sucesor del Papa Benedicto XVI gracias por su tiempo gracias por su tiempo